El productor sorprendió a todos con el cambiazo de sus nietos. Romina Jan falleció hace 11 años, pero su recuerdo sigue vivo en cada una de las personas que la conoció, y la siguió muy de cerca en su carrera artística en la productora de su madre, Cris Morena. La famosa se ganó el cariño de toda la gente con su gran simpatía y su increíble personalidad que sólo ella sabía cómo resaltar. Hace años atrás, Cris Morena decidió hacerle un homenaje a su hija con una increíble producción que llevó el nombre de Aliados. Los nombres de los personajes fueron inspirados por los hijos de Romina. Franco era interpretado por Julián Serrano, Azul por Oriana Sabatini y Valentín por Joaquín Ochoa, quienes encarnaron grandes historias. La novela se trataba de saber encontrar a un aliado en los peores momentos, en esos en los que se siente que la vida ya no da más. Siempre habrá alguien que estará dispuesto a hacer lo que sea para no dejar que esa persona llegue a lo hondo. Cris intentó presentar la personalidad y magia de Romina en cada uno de esos aliados salvadores que habían. Luego de que la serie finalizara con un gran éxito, Cris decidió hacerle otro homenaje a su hija. Vivero se llamó y repasó la vida de la joven que falleció a causa de una aneurisma que en su momento se dijo que se trataba de una muerte súbdita que conmocionó a todo el país y dejó un gran vacío en la televisión argentina. Los hijos de Romina perdieron a su madre cuando eran muy chicos, pero eso no les impidió crecer con el amor de sus abuelos, padre y su tío. Si bien los adolescentes tienen un bajo perfil, fue su abuelo quien mostró cómo crecieron y cómo lucen en la actualidad. Gustavo compartió una foto en el día del cumpleaños de Valentín, festejando el cumple de Valen. Franco y yo más que felices, escribió emocionado y orgulloso del regalo más hermoso que su hija le pudo dar. En la foto se lo ve al productor entre medio de sus nietos que están gigantes, y cada vez más parecidos a su madre, mientras que Azul no se hizo presente en las postales de su abuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!